La hija de Alejandra Guzmán habló sobre la reaparición pública de Enrique Guzmán para defenderse de sus acusaciones. Luego de que el pasado jueves, Enrique Guzmán rompiera el silencio en torno a las acusaciones de su nieta Frida Sofía en el programa Ventaneando, esta reaccionó a lo dicho por el cantante, quien lloró y estuvo a punto de desmayarse, mostrándose afectado por los señalamientos de la hija de Alejandra Guzmán. A través de sus redes sociales, Frida envió un fuerte mensaje luego de que el cantante negara haberla tocado indebidamente cuando era pequeña y escribió, si me acuerdo, ante las palabras de su abuelo, quien declaró en el programa de espectáculos, tiene 30 años. Ella dice que la toqué cuando tenía 5 años, se acordará. La joven cantante también se pronunció sobre una encuesta que se hizo en redes sociales en donde se preguntaba, ¿a quién le crees? Por lo que comentó, estas cosas me duelen. Sí, hay gente que reclama, ¿por qué lo haces público? Los trapos sucios se lavan en casa. En primera, nunca he buscado la fama, es lo que más me ha alejado de mi familia, pero pues yo ya era famosa antes de nacer. Le pese a quien le pese, y créanme, que a la que más le pesa es a mí. He vivido en una casa de cristal y en una jaula de oro. Mi vida no la conocen, mencionó. Y continuó diciendo, tendrías que ser un ser degenerado y verdaderamente pobre de corazón como para mentir de algo que sí pasó, que sí me callé y sigo sufriendo. Frida también expresó que se siente liberada al no callar más, pero es un demonio menos, una libertad inexplicable. Que hagan un circo de mi vida no es novedad y menos mentira, de lo que soy culpable es de haberme quedado callada, aseguró. El cinismo y morbo de algunos programas es lo que lamentablemente les genera rating. Finalizó, no sin antes expresar que busca ayudar a víctimas de abuso. Quiero poder ayudar a mujeres y a hombres que han pasado por lo mismo, porque solo ellos entienden el infierno que callamos, a veces por miedo, a veces por humillación y a veces por amor al agresor. Facilitó. Facilitó. Sacil. Facilitó. 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 Gracias.